Ciencias de la Información ha acogido en el Día del Libro una lectura pública de Don Quijote de la Mancha, en la que han participado tanto profesores como alumnos. Esta primera edición consta de dos sesiones, una empezando a las 12 de la mañana y la segunda a las 4 de la tarde. Ante la positiva acogida que ha tenido este evento, las coordinadoras del acto no dudan en repetirlo en los próximos años.